Eeeh... Eeeh... ¿Y qué? ¡Paste hablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundial del Raptor Rusia 2018 El Grupo B, estamos en el mes de Enero Mes donde tenemos el mercado de invierno Y donde realmente no tenemos Muchos partidos, la verdad es que la acumulación De partidos la tuvimos en el episodio anterior En este mes de Diciembre En el que no nos fue tan mal La verdad es que, mirando los resultados Hostias Lo ganamos casi todo Quitando un empate contra el Manchester United De Old Trafford, que vaya Que no es un mal resultado para nada Solo tuvimos ese empate final Contra Crystal Palace, el resto fueron todo victorias En un mes de Diciembre en el que hemos recortado Muchos puntos en Liga y donde nos hemos colocado Ya Incluso en el liderato, estuvimos en la jornada anterior en el liderato Ahora lo hemos perdido y es el Arsenal El líder, pero podemos volver a recuperarlo Con este partido que tenemos contra el Watford El equipo suplente va a jugar a este partido Después tendremos Copa contra el Lincoln Tenemos FA Cup Contra el Lincoln, un equipo de una división bastante inferior Y bueno, tenemos más partidos por ahí interesantes Están todos los jugadores con las ofertas bloqueadas ¿Vale? Para que no me molesten Y nada, vamos a ir avanzando No voy a fichar a nadie Así que, bueno, pues Solo nos queda ir avanzando Tenemos ahora mismo, ya estáis viendo Cinco jugadores lesionados Asensio, William Carballo, Benatia Ricardo Pereira y Rubén Díaz Cinco jugadores lesionados en este momento Y ya iremos viendo Cuando se van recuperando Jugamos ahora contra el Watford Vamos a ir con los suplentes, ¿vale? Es un partido en casa Un partido que a priori podemos ganar con los suplentes, yo creo Vamos a por ello Vamos a por ello Manchester City-Watford Día 1 de enero Día 1 de enero Día de celebrar Victorias No de empezar mal el año Vamos a empezar bien el año Con una victoria en casa, por favor ¡Otra lesión más! ¡Dejadme en paz y a Sports! ¡Dejadme en paz y a Sports! ¿En serio? ¿Otra lesión más? ¿Otra lesión más? Estamos ganando con ese gol de Danilo Pereira Y vamos a ganar a Watford Pero otro jugador lesionado de gravedad ¡Semedo! ¿A Sports? ¡Para! ¿En serio? Tío, tío Dime que es leve Dime que es leve ¿Ocho semanas más? ¡Ocho semanas! ¿Y me quedo sin lateral derecho? ¡Ocho semanas! ¡Y me quedo sin lateral derecho! ¿No tengo lateral derecho? Me faltan dos centrales Me faltan los dos laterales derechos Me falta un medio centro defensivo Me falta un extremo izquierdo ¡Ea Sports! ¡Deja de lesionarme jugadores, tío! ¡Basta ya! ¡En serio! ¡Basta ya! ¡Tío! ¡Por favor! ¡Es que nada, tío! Estoy hasta los huevos ya, eh Estoy hasta los huevos de EA Sports No paran de lesionarme jugadores, tío No paran de lesionarme jugadores Increíble, tío Increíble Vamos a entrenar a este de 57 Porque va a tener que jugar él Porque no hay otro lateral en plantilla No hay más laterales en plantilla Voy a dejar que el juego ponga a quien quiera No sé a quién va a poner A lo mejor pone al Mohamed Este a banda cambiada No lo sé Recuperado ¿Quién es? Dime que es Ricardo Pereira Y por lo menos tengo un lateral Dime que es Ricardo Pereira Y por lo menos tengo un lateral Tiene pinta de que va a ser Benatia, ¿no? Creo que va a ser Benatia No estoy seguro Otro recuperado Dos recuperados Gracias ¿Quién? Benatia es uno Y Ricardo Pereira Gracias No sé si va a llegar al partido ¿Vas a llegar al partido, Ricardo Pereira? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Benatia no Benatia no Y como va a jugar el equipo titular Voy a quitar a Benatia de aquí Porque si no Creo que estando así con la tirita Sí que lo pone a jugar Vale, ponemos a Daniel Pereira Y vamos contra el Lincoln De verdad Muy pesados Muy pesados Muy pesados Con Coleccionarme jugadores Vamos contra el Lincoln Primera ronda que jugamos en la FA Cup Creo que no es la primera ronda De la Copa O sí, ¿eh? Igual es la primera ronda de la Copa No lo sé Pero vaya Es la primera ronda en la que jugamos nosotros Y nos enfrentamos al Lincoln Fuera de casa A ver Por mucho que sea fuera de casa Y por mucho que el equipo de casa Tenga ventaja Es el Lincoln Es una división Bastante inferior No sé si será Tercera o cuarta división Y vamos a ganar Con ese gol de Ziyech De momento Ziyech Que está haciendo de medio centro defensivo Marca Rowe Para el Lincoln Espérate Sacan a Benatia No entiendo ese cambio Marca a Jelson Martins No entiendo el cambio de Benatia No entiendo el cambio de Benatia Benatia está reventado No entiendo el cambio Empata Green Y venga Más partidos A meterme en las partidos Vamos a tener que jugar un replay Contra el Lincoln Porque juega en casa el Lincoln Tío Estoy hasta los huevos ya De los partidos en casa Es que molestan ya bastantes Tío Molestan ya bastante En serio Ea Sports ¿Cuándo vais a arreglar eso? Tío Que tiene que tener ventaja Pues sí Dale una mínima Una mínima ventaja Si quieres Dásela Pero mínima No le des A un equipo De cuarta división La posibilidad De sacar el Empata el Manchester City Porque no tiene sentido No tiene sentido 2 a 2 2 a 2 Y tenemos que jugar el replay Contra este equipo Pues mira Si teníamos un mes de enero tranquilo Ahora no lo vamos a tener Premio de torneo ¿De qué torneo me estás dando premio? Eh... Me ha dado premio en el torneo No sé de qué es este premio en el torneo Me ha cambiado partidos de fecha Por culpa de tener que jugar este replay Y... Vale Tenemos este partido aquí Después el Newcastle El Liverpool Y después el Liverpool El West Brom Eh... Y esto ya Pues lo veremos en el siguiente episodio A no ser que este se haga Demasiado corto No lo sé Igual sin fichajes y tal El episodio se hace corto Si veo que el episodio se hace corto Lo que podemos hacer es Jugar enero y febrero En el siguiente jugamos Marzo y abril Y mayo Porque son dos partidos en mayo Y podríamos dejar Podríamos ganar un día Y... Vale Sí, sí, sí Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo avanza esto ¿Vale? Pero claro Al bloquear ofertas Y al... A ver Es un mes de mercado de traspasos Pero al bloquear ofertas No voy a recibir ofertas Evidentemente Y el mes se va a pasar bastante tranquilo Va a ser como un mes normal Realmente Va a haber fichajes Pero no nuestros Del resto de equipos Eh... Uf Uf, 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 uf Esto... Cuidado, eh Cuidado con esto ¿Tenemos algo? Recuperado ¿Quién? Gracias Sí, se ha recuperado alguien ¿Quién? Asensio Vale, bien Vamos recuperando jugadores, tío Nos viene bien Nos está viniendo bien este mes de enero así tranquilo Después ese mes de diciembre de locura Porque estamos recuperando bastantes jugadores, eh Nos está viniendo muy bien todo esto Esatola y suba 73 Empezó con 68 Ha subido ya 5 puntos y media No va mal No va mal, ¿no? Todavía está un poco flojo Pero bueno Va subiendo, va subiendo El Lincoln Es el siguiente rival Lincoln al que nos hemos enfrentado antes Al que nos vamos a volver a enfrentar ahora Y al que vamos a ver si ganamos o no Eh... ¿Cuándo es el partido de Newcastle? Veis ahí a Rafa Benítez Grande Rafa Benítez Ha fichado a Lautaro Martínez en Newcastle Pueden jugar los titulares aquí, aquí y aquí Y contra el Westbron que juegue a los suplentes Vamos allá Titulares Contra el Lincoln Asensio Casi recuperado Eh... Benatia Casi recuperado Eh... Se me doy Carvallo Sigue lesionado Si Asensio... Asensio va a jugar Si, no Voy a dejarlo Voy a dejarlo Porque vaya, si... Si lo quito lo va a sacar Lo va a sacar en la segunda parte Así que... Me da igual Que juegue la primera media parte O que juegue un rato en la segunda Que juegue... Va a jugar 45 minutos Seguramente lo van a cambiar Espero que no recaiga Porque ya eso es lo que faltaba Que recaiga ahora de la lesión Y... Ya está, tío Gol de Cristiano Gol de Cristiano Que estaba desaparecido, eh Cristiano Estabas un poco desaparecido Marca Cristiano al Lincoln Y deberíamos golear a este equipo No jodas No vamos a golear a este equipo No, no parece Tiago Homero, un 2-0 goleada No sabría deciros 51 minutos ha jugado Asensio Marca Azmon Que ha salido desde el banquillo Por Asensio Y 3-0 4-0 ese gol de Bernardo Silva Y 4-1 con ese gol de Green al minuto Pues 4-1 Vale A ver, estaba claro que íbamos a pasar esta ronda Pero... Ha hecho falta un replay Porque este equipo se ha puesto pesado Un mensaje Gracias, míster Ricardo Pereira Paso Paso Ahí te queda Ricardo Pereira Crack Si hay mensajes importantes Pues ahora me pararé Pero no los hay Premio del torneo Ya veremos ahora al rival No me interesa en este momento Ahora cuando lleguemos al partido de Newcastle Veremos quién es nuestro rival ¿Quién podría ser? Pues... Buena pregunta Cristiano empezó muy fuerte Se puso con 7 goles en el Pichichi Pero desde que llegó a esos 7 goles No ha vuelto a marcar Está atravesando una sequía clarísima en Liga Veremos a ver si... Si la soluciona Vale, pues igual si me interesa el rival Porque nos han quitado el partido de Liverpool Que lo han puesto aquí 17 de febrero Vale Vale, no me parece mal Tenemos ahora igualmente una semana entre partido y partido Pues vale, pues contra el Molto van a jugar los suplentes, eh Porque prefiero ir con titulares al West Brom y asegurar un poco O no, porque después tenemos al Barley Ya veremos ahora Vamos con los titulares contra el Newcastle Tenemos tres mensajes ahí Ninguno importante Pero bueno, vamos a quitarlos Vale, fuera todos los mensajes Y vamos, como digo, al siguiente partido Que va a ser contra el Newcastle Titulares Y a ganar Asensio sigue un poco tocado Cuida en creballo Y Semedo sigue lesionados Y el resto está por ahí Está por ahí bien Benatia no sé si está ya al 100% Pero bueno, ha jugado antes No ha recaído, no le ha pasado nada Así que va a seguir jugando ahora Manchester City, Newcastle Gol de Cristiano Ronaldo Que por fin marca en Liga Estábamos hablando ahora de su sequía Pues toma gol Se ha lesionado Slimani Ha marcado Bernardo Silva el 2-0 Y de nuevo cambia en Asensio Me parece normal Está Está cogiendo minutos después de la lesión Vuelve a marcar Cristiano Doblete de Cristiano 3-0 Y otra victoria más Que vamos a sumar En Liga Estamos ahora atravesando una buena racha Tío Estamos ahora atravesando una buena racha Y me gusta ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en Liga? No vamos a ver cómo estamos en Liga Porque me ponen aquí la copa Copa contra el Bolton El Bolton El Bolton El Bolton El Bolton Tendremos el Bolton Después el West Brom Y después el Barley Contra el Barley Habría que poner a los titulares Así que contra el West Brom Yo creo que los suplentes Yo creo que sí Contra el West Brom van a jugar suplentes Y por tanto los titulares Pueden estar para Este partido contra el Bolton Vale pues creo que Vamos a hacer también el mes de febrero Porque Estamos a punto de acabar el mes de enero Y mirad el tiempo que llevamos el vídeo Claro No había tenido yo en cuenta Que no íbamos a hacer fichajes en invierno Porque no vamos a hacerlos Si hubiésemos hecho Con el otro método De empezar el modo carrera Y fichar a los jugadores dentro del modo carrera Sí que habríamos fichado seguramente jugadores en invierno ¿Qué pasa? Que al final hicimos el equipo desde fuera Desde editar equipos Antes de empezar el modo carrera Y es por eso que Que no nos va a hacer falta No nos va a hacer falta el mercado de invierno realmente Vale pues nada Pues cambiamos simplemente esto Ya veré yo cuando acabe el episodio Vale como acaba siendo esto Pero seguramente lo que vamos a hacer ahora Va a ser mes de enero y febrero Y en el siguiente episodio Seguramente vamos a acabar la temporada Porque en marzo, abril Y en mayo hay dos partidos Tres o cuatro puede haber Si llegamos a la final Alguno a final Ya veremos Ya veremos Cristiano marca Y se lesiona a Ricardo Pereira Se lesiona a Ricardo Pereira Uff Vaya Vaya, vaya Se lesiona a Ricardo Pereira Dejad de lesionarme a jugadores ¿No? Es leve ¿No? Es leve No sé si es leve No sé si es grave Marca Asensio el segundo Y vamos a ganar al Bolton Vamos a seguir avanzando en la FA Cup De momento rivales sencillos De momento rivales sencillos en la FA Cup Habrá que ver Habrá que ver como respondemos Contra rivales superiores Segundos Con un partido menos que Chelsea Leicester Y va a decir que United No United tiene a los mismos Pero tiene seis puntos menos ya Estamos a tres del líder ¿Vale? Que es el Arsenal Y estamos bien Estamos bien ¿Vale? Liga Estamos bien Vale Entrenamiento Y seguimos Tío Seguimos Porque como digo Yo creo que vamos a hacer enero y febrero ¿Vale? Y en febrero ya sabéis que llega La Champions Llega La Champions Llega la Champions Y va a ser interesante esto ¿Qué tenemos en enero? En febrero perdón Tenemos tres partidos de Premier Los estáis viendo aquí Y tenemos Champions La ida de octavos contra el Madrid Vamos primero con este partido de liga Contra el West Brom Último partido del mes de enero Y jugador lesionado Ricardo Pereira Entiendo No creo que sea otro Se ha lesionado Ricardo Pereira Y Y no me está gustando esto Cinco semanas Cinco semanas Que Ricardo Pereira Acaba de volver de lesión Tío Dejadme ya de verdad Otra vez sin lateral derecho Tío Otra vez sin lateral derecho Tío Otra vez sin lateral derecho Tío Que Ricardo Pereira Acaba de volver de lesión Que acaba de volver de lesión Tío Que acaba de volver de lesión No tengo ningún lateral derecho más No tengo ningún lateral derecho más No tengo más laterales derechos Sí El del filial El del filial Que lo subí en el episodio Al acabar el episodio anterior Porque me estaba Me estaba oliendo que íbamos a tener problemas Y los estamos teniendo, y los vamos a tener Voy a darle, no sé a quién me va a poner ¿Va a poner al del filial? Sí, va a poner al del filial Pues con ese vamos a jugar, porque no hay otro Vamos a jugar con ese, ¿para qué voy a cambiar? Es que, ¿a quién pongo ahí? ¿Qué pongo, a un central titular? ¿Pongo a un lateral titular? ¿A lateral izquierdo titular, mejor dicho? ¿O qué? ¿O pongo a un central del filial? Al final, poner a un central del filial O poner a un lateral Mejor poner a un lateral, ¿no? Que su posición Hemos empezado perdiendo con el gol de Rondon Pero hemos remontado con el penalti de Ziyech Y el gol de Mohamadi Han cambiado Rubén Díaz Cámbiate a Mara antes que a Rubén Díaz, sigo yo Ziyech falla un penalti Ziyech ese penalti podría haber sentenciado el partido Nos ha dejado con la tensión hasta el final Pero hemos ganado al West Brom Y seguimos subiendo de 3 en 3, tío Y con los suplentes, venga, va El United pierde y el Chelsea empata El United pierde y el Chelsea empata Seguimos metiéndoles puntos de ventaja Vamos Vamos, tío, me está gustando Me está gustando, tío Estamos atravesando ahora mismo un buen momento, eh Estamos atravesando ahora mismo un buen momento Eh... ¿Podría pasar este día directamente? Sí, lo voy a pasar Lo voy a pasar desde aquí desde el calendario, ¿vale? Porque no vamos a hacer nada Es que es así No vamos a hacer nada Me quito este día entero Me quito de estar dándole ahí 8 veces Eh... Porque no voy a fichar a nadie Ahora es cuando me llega una oferta No, realmente no me pueden llegar ofertas Me puede... Me puede llegar quizá una decesión Por alguno de los del final que he subido Pero poco más 6 días, Andor y López ¿Veis estas lesiones? No me gusta que se lesionen los jugadores, evidentemente Pero... Estas lesiones me gustan más Son 6 días Y ya está 6 días Pierdes al jugador una semana A lo mejor lo pierdes para un partido Pero, tío Que me estén lesionando de gravedad Todo el rato los jugadores, tío Es un poco... Es un poco jodido ya, Sports Vamos a quitar por aquí A los que son así más flojos Estoy quitando primero a los flojos Y ahora miro si hay alguno No, no hay ninguno Así que destaque demasiado Vamos a ver por aquí Si hay alguno para subir Viene bastante flojito esto, eh Voy a ir rápido, ¿vale? Voy a ir rápido Porque si no sabéis que los vídeos Se hacen muy largos No sé si os gustan los vídeos largos Que estamos haciendo Si os gustaría que fuesen más cortos No lo sé Dejadme en comentarios Yo no puedo leer los comentarios Ya lo he dicho alguna vez No puedo leer los comentarios Porque tengo que preparar vídeos Con anterioridad Y... Y claro, pues no Estoy grabando Todos los vídeos De hecho Todavía no he subido El primer episodio en vídeo Y ya estoy grabando Y ya estoy grabando este Que es el episodio 4 Si no me equivoco Voy a fichar a este Que me parece interesante Y voy a mirar el último informe Llevamos ya 17 minutos, tío Vamos a intentar aligerar un poco Quedan 4 partidos solo en febrero Pero... Pero, tío Vamos a intentar Aligerar un poco Rechazamos esto Rechazamos esto Rechazamos a este Venga, fichamos a este mismo Y ya está, tío Si nos vamos a quedar Fuera Vale, vamos a seguir Comenzamos febrero Con un partido contra el Barley Fuera de casa Partido molesto Podríamos decir El Chelsea a 4 El Chelsea a 4 Que es tercero Y el Arsenal a 1 Con un partido más Si gano, soy líder Si gano, soy líder Voy a mirar el calendario Que no me hayan cambiado Ningún partido ¿Me han movido este del Leicester? Porque sí ¿Por qué me han puesto este partido el martes? Si estaba aquí en el fin de semana Igual tiene el Leicester Copa de la Liga Puede ser Puede ser, perfectamente Vamos al siguiente partido Como digo Contra el Barley Ese movimiento ahí del partido contra el Leicester No me ha gustado nada Y no me gusta nada Pero bueno Ya veremos Barley que le ha ganado al United Le ha ganado al Crystal Palace Y ha partido con el Liverpool Si este equipo ha sido capaz de ganar al United Es capaz de ganarme a mí Es así De hecho cualquier equipo que juegue en casa Es capaz de ganarme Antes casi me elimina el Lincoln Así que Cualquier equipo que juegue en casa puede ganarme Ha marcado Asensio Que está recuperado ya al 100% Y se nota Brady empata para el Barley Pero vamos a buscar ese segundo gol Que es de Cristiano Ronaldo Claro que sí Ese Cristiano Que nos da 3 puntos más Tío Bien Somos líderes Conseguimos el liderato en Liga Bien 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 Joder Vamos Sí Hay que seguir Hay que seguir Y sigan Sigan tío Sigan Sigan ganando partidos Y sigan En el liderato Arriba Sin bajar de ahí Amara sube a 60 Está bien Está bien Porque tenemos a los dos laterales fuera De hecho no me he fijado Pero creo que ha jugado Amara No me he fijado Pero diría que ha jugado Amara ¿Quién va a jugar si no? Si no tenemos al otro Seguimos Y tenemos un mensaje Recuperado ¿Quién? Da igual Da igual No lo voy a mirar Lo miramos ahora Pero seguramente sea Semedo Semedo William Carballo Tiene que ser O López ¿A qué va a ser López? Otro jugador recuperado Vale Uno de ellos es López seguro Y el otro es Semedo Vale Semedo Semedo Y esto Vamos a confirmar Lo que es López Ah no Pues es William Carballo Vale Pues mejor Pues mejor Semedo está Tocadito Está tocadito Tenemos al Leister ¿Otra vez me han cambiado esto? Vale Bueno Pues tenemos al Leister Aquí tenemos al Huddersfield En octavos Que nos ha tocado fuera Y después justo tenemos al Madrid Aquí van a jugar los suplentes Si o si Y veremos como lo hacen Y después tenemos al Liverpool Después el Madrid Vale Pues titulares ahora Titulares Pero no voy a poner a Semedo No puedo poner a Semedo En estas condiciones Creo que no puedo poner A Semedo En estas condiciones Pero lo voy a poner Eh Si lo voy a poner Lo voy a poner Vale Vamos a confiar en Semedo Lesionado Y han puesto en el banquillo Mohamadi Mohamadi va a salir En la segunda parte seguro Vale Vamos con nuestro once titular No se si es la primera vez De la temporada Que tenemos a los once disponibles No se si es la primera vez Pero Pero por ahí Por ahí andará Porque De Gea Se lesionó Nada más empezar Creo que los tres Cuatro primeros partidos Los primeros partidos Hasta que se lesionó De Gea Tuvimos a los once A partir de ahí Creo que nunca los hemos tenido Hasta ahora Y de hecho ahora No está al cien por cien Semedo no está al cien por cien Está recién recuperado Han cambiado a Semedo Cosa que me gusta Ha marcado Cristiano el gol Y el gol que nos va a dar Y el gol que nos va a dar Uy 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 Me ha asustado Pero ha sido Asensio Dos a cero Esa pareja que tenemos ahí De Cristiano Asensio Está haciendo estragos Nueva victoria Contra el Leicester Que me ganó también Dos a cero En la ida Y Estamos haciendo Una segunda vuelta Bastante buena Una segunda vuelta Que nos ha llevado al liderato Y que Espero que nos lleve Espero que nos deje ahí Espero que nos deje ahí Sin movernos Copa FA Cup Contra el Huddersfield Ronda 5 Creo que ponía antes octavos Pero vaya Ronda 5 Y fuera de casa Fuera de casa Con la ida de octavos Al final Después contra el Madrid No me fío Nada No me fío nada Suplentes Y los titulares Que estén descansados Voy a poner A Amara ¿Por qué? Porque si no lo pongo Va a poner a Semedo Y Semedo está tocado Y si Semedo juega tocado ahora Semedo va a llegar Mucho más tocado A la eliminatoria Contra el Madrid Y quiero a Semedo al 100% Parece que tenemos A todos disponibles Quitando a Ricardo Pereira Están todos disponibles Vamos contra el Huddersfield En un partido De locura Nos jugamos La FA Cup Contra un equipo Muy inferior Pero que juega en casa Y nosotros lo llevamos Al equipo suplente Partido muy duro este El del Madrid Después lo va a ser también Pero este Quizá tendría que haber ido Con titulares aquí Porque el Madrid Es más complicado El Madrid Es más complicado Ha marcado Ince Empata Jelson Martins Vale El empate es bueno El empate El empate es bueno Porque creo que hay Partido de repetición Creo que lo hay Vamos a aguantar Vamos a aguantar Hay replay Hay replay Vale Uff Uff Bien 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 Hay replay Hay replay Y es en casa Es en casa El replay se juega en el campo Del que ha jugado De visitante El partido normal Vale Hay replay Jugamos en casa el replay Y eso es bueno A ver Nos meten un partido más Pero por lo menos Vamos a seguir vivos en la copa Que eso es importante Bien No hemos ganado la eliminatoria Pero Hemos forzado un replay Que nos va a ayudar bastante Bueno 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 Claro Tantos partidos de copa Tantos replays Se van atrasando los partidos Y ahora mirad La acumulación de partidos Que vamos a tener en marzo Pero eso lo veremos En el siguiente episodio En este quedan dos El Madrid Y el Huddersfield Bueno Espérate Que es que todavía No nos han metido En la siguiente ronda de copa Cuando eliminemos al Huddersfield Porque lo vamos a eliminar Ojo Cuidado La acumulación de partidos Que vamos a tener en marzo Cuidado Mucho cuidado Pero ahora Vamos a lo importante Ahora Vamos a la Champions Llega a las eliminatorias Llega a los octavos Llega al Real Madrid Y vamos a ver Si lo eliminamos o no Ida en casa 11 titular Disponible Se me da un poco tocado Pero el resto está Bien Perfecto Vamos con todo Es lo mejor que tenemos Tío Si perdemos Perdemos Pero es lo mejor que tenemos Es lo mejor Con lo que podemos ir Contra el Madrid Vamos a ver que tal Juega Llorente En el Madrid Juega Ceballos De extremo izquierdo No me preguntéis por qué Y juega Cristiano Cristiano Tienes que marcarle al Madrid Cristiano Tienes que marcarle Cristiano Primera parte sin goles Es muy importante No encajar Es muy importante No encajar Vale No En serio En serio Tienes que meter en el 87 Tienes que meter en el 87 Llorente Tienes que meter en el 87 En serio En serio Tío Joder Marcos Llorente En el minuto 87 Estamos con un pie fuera Estamos Estamos con un pie fuera Marcos Llorente En el minuto 87 De verdad Con lo bien que pintaba el 0-0 El 0-0 era un buen resultado Porque con un gol Ganaba yo la eliminatoria Porque Con un gol El Madrid tendría que haberme ganado 2-1 Que es algo que se puede dar Pero Eh No sé yo Me han metido ahora El partido aquí del Arsenal Porque Porque les da la gana Oye tío La primera hace unas cosas Más raras tío El partido del Arsenal El que estaba aquí Ahora me lo meten aquí No entiendo nada Y encima nosotros Perdiendo contra el Madrid Tío Hemos perdido contra el Madrid En casa Eh Es lo que decía Hemos ido con lo mejor que teníamos Y hemos perdido El Madrid es superior Y se ha demostrado El Madrid es superior Y se ha demostrado Tío El Madrid es superior Y se ha demostrado Y ahora tenemos un partido aquí Con el Arsenal Que me han metido Porque les da la gana Y Y mirad como está el equipo Mirad como está el equipo Vamos a ir con suplentes Contra el Jader Suida Sí Vamos a ir con suplentes Contra el Jader Phil Voy con los titulares No sé cómo van a llegar No lo sé El Arsenal no juega al Champions No sé si estará jugando Europa League Entiendo que sí Y si ha jugado Europa League El jueves Y tiene ahora partido de sábado Hostias Deberían estar cansados Gol de Cristiano Empata o Zil Gol de Cristiano Empata o Zil De penalti Cristiano Hemos echado en falta Un gol tuyo antes Cristiano Hemos echado en falta Un gol tuyo antes Primera parte Que va a acabar Con empate a uno Vamos a por el segundo No, no, no Vuelve, vuelve Cristiano Cristiano empata Doble de Cristiano Dos a dos Y ya si metes el hat-trick Ya si metes el hat-trick Te coronas, eh Te coronas No, no se ha coronado Y sacamos un empate A Arsenal No es malo No es malo, vale No es malo el empate No es malo el empate No es malo No No es malo Eh La Champions Ha complicado La Liga De momento Parece que la llevamos bien Y la Copa también Realmente Tenemos ahora Partido contra el Jadelfield En la FA Cup Y es un partido Que tenemos que ganar Un mensaje ¿Qué me quieres contar? Hablemos del tiempo que juego Tiene 62 y media Mucho que estás en el equipo Crack Mucho que estás en el equipo Vamos contra el Jadelfield Vale Eh Último partido del episodio Último partido del mes de febrero Vamos con los suplentes Como decía antes Es un partido que yo creo Que con los suplentes podemos ganar Va a jugar Ricardo Pereira Que parece que está ya Recuperado Y vamos Al partido Como digo Último partido del episodio Vamos a ganar al Jadelfield Y nos vamos a meter en un cuartos ¿Vale? Si Nos vamos a meter en cuartos ¿Vale? No hay dudas Nos vamos a meter en cuartos De la Copa De la FA Cup Vamos Vamos al lío El Jadelfield Que lleva tres partidos seguidos Sin ganar No me van a ganar ahora En mi campo Marca Jelson Martins Y marca André Gómez el segundo Fin de la eliminatoria Fin del partido Vale Estamos en cuartos Si no me equivoco Vale Me parece correcto Me parece correcto Seguimos sumando Eliminatorias Dentro de esta FA Cup 5 a 0 Bueno Bueno lo que se ha llevado el Jadelfield Pues Manita y para casa Manita y para casa Y antes me han sacado un 1 a 1 Es que Antes me han sacado un 1 a 1 Porque jugaban en casa Es así Es así Se acabó El mes de febrero Y se acabó también El episodio de hoy Vale Estáis viendo ahí la clasificación Somos líderes Con 2 puntos más Que el Arsenal Que tiene un partido más Le sacamos también 5 puntos al Chelsea Que tienen los mismos partidos Y ya Más lejos Queda el Everton Al que le sacamos 11 Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Cristiano ha pasado de 7 a 13 goles Ojo Y nada más Como digo Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!